Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias, a gusto. Buenas noches Maricel, vamos de inmediato con los titulares. Cintia Machare, madre de Catherine Gómez, increpó al asesino confeso de su hija Sergio Tarache durante la audiencia de control de identidad del feminicida. Madre de la víctima lo encaró porque la Fiscalía solicita cadena perpetua. El Poder Judicial condenó a 19 años y 8 meses de cárcel a Vladimiro Montesinos por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada en el caso Pativilca. Además, fue inhabilitado en el lapso de 5 años para la función pública. Luego de que las autoridades del Cusco llegaran a un acuerdo con el gobierno central, las organizaciones gremiales y pobladores de Machu Picchu decidieron levantar el paro indefinido que acataban desde la semana pasada. Y Paolo Guerrero a la universidad. César Vallejo, increíble, va a continuar su carrera en nuestro país con la camiseta poeta inesperado por todos. Todo esto tras regresar de la pausa, pero también vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Club Revolver porque han robado armas de colección. Y también medio pasaje para los adultos mayores. Les contamos más al volver.